muy pero que muy buenas a todos a todos a los amigos hermanos nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano reacciones y nano coin renovado hace unos días les traje aquí por aquí por aquí por aquí por aquí cómo ganar este europa última champions ganan hasta 400 dólares gratis vengan a ver este vídeo donde explicamos cómo utilizar esta plataforma y me acuerdo que tengo que usarla porque me llegó un correo al día de hoy que dice es hora de formar tus equipos forma tu equipo ahora sólo quedan unas horas para registrar y competir por los premios de la semana de juego la semana pasada nosotros hicimos un juego que lo mostré en ese vídeo tienen que irlo a ver y obviamente no gané nada el amigo mío manu clic el que sale en ese en el vídeo anterior me dice que tenía que revisar aquí aquí me van a llegar a las tarjetas y aquí los puntos pero no tengo nada mi liga su liga todos los partidos los partidos que jugué y dice que si llega a 2500 puntos me va a dar una carta épica creo que esa es la época ok entonces vamos a dar aquí a construye tu equipo y ya saben como dije en el vídeo anterior que lo tienen que ver tienen que saber repartir los puntos para que puedan ubicarlos todos de la mejor manera entonces que voy a poner yo de portero voy a poner uno bueno obviamente de defensa voy a poner de centro campista 1 2 3 4 5 6 y me quedan todavía 707 7 entre 6 117 puede elegir voy a elegir este 121 este de 113 este de 125 este de 92 y me quedan todavía bastante aquí para poner uno de 176 y el otro de 81 vamos a poner así de 80 elegir un capitán obviamente voy a elegir de capitán al más alto ustedes eligen aquí esta de izquierda le doy aquí a confirmar registro de equipo y listo eso es todo me dice que comienza alrededor de dos horas y la fecha es desde hoy hasta mañana ya mañana vemos el resultado de cuánto hemos ganado el pasado día pasado mira yo no hice y cuál es la puntuación día del día en vivo yo hice puntuación yo hice 1800 puntos pero bueno si quieren modificar algo queda una hora así que voy a terminar este vídeo para que vean los dos vídeos el anterior y este para que sepan de qué trae este juego y cómo pueden sacar cuatrocientos, quinientas o tres mil dólares gratis gratis de hoy para mañana o sea de hoy para mañana si tú quedas en el top 3 te mandan estas carticas y cuatrocientos dólares y esta cartica una amarillita ¿verdad? vale bastante tú le das aquí a mítica miren que las cartas míticas le damos aquí la más alta te vale noventa dólares una mítica y una épica la más alta está en trescientos cincuenta y cinco dólares así que esto es gratis esto se sale se sale por jugar por más nada por elegir unos buenos jugadores y que esos jugadores peguen el torneo de la vida real sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus cuatro canales genera ingresos por internet NanoCoin NFT Nano fracciones y NanoCoin renovado nos vemos en un próximo vídeo adiós y todo bye bye te voy a dar en la descripción el vídeo anterior también